La reputación tiene mucho que ver con el ser de una institución, porque es la buena estima que los públicos otorgan sobre el quehacer que despliega una institución en sus diversas actividades. Por tanto, yo diría que la reputación se podría componer, en el concreto caso de las instituciones universitarias, de tres elementos, que es la calidad de la docencia, la calidad de investigación y conocimiento, y la relación y contribución que hace al entorno social. Yo creo que es interesante, cuando reflexionamos sobre la forja de la reputación, tener en cuenta que es la buena estima que los públicos otorgan a una institución. Con lo cual, yo matizaría que es difícil hablar de gestión de la reputación y, efectivamente, me gusta más el verbo forjar la reputación. ¿Qué supondría? Supone un análisis interno en quienes gobiernan las instituciones de poder analizar estratégicamente y con la mayor rigurosidad posible las percepciones de los grupos de interés, cómo es percibida la calidad en esos tres ámbitos. También es tener en cuenta cómo se gestionan las dimensiones de gestión de relaciones con grupos de interés, con el alumnado, con el profesorado, con los antiguos alumnos, etcétera, etcétera. Luego, también supone una reflexión profunda internamente en quienes gobiernan una institución acerca de la contribución que está haciendo al entorno social, sobre la transferencia del conocimiento, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que esa es la reflexión interesante cuando hablamos de forjar reputación. El BUR es una experiencia muy interesante, es un congreso internacional que se organiza por primera vez en España sobre la reputación de universidades y yo creo que lo interesante es que vamos a unar expertos nacionales e internacionales con vocación multidisciplinar para reflexionar justamente sobre estos elementos de la forja de la reputación. Gracias por ver el video.